¿Qué es el quehacer informativo diario? Se mantiene como tema importante de lo que es el quehacer informativo diario. Desde el pasado jueves, cuando se produjo aquel incidente con una ayudante fiscal de la Romana, que estaba regresando a su residencia de Higüey, y que andaba en un automóvil sin placa y que no pudo utilizar el diálogo civilizado con una patrulla que le ordenó alto y eso derivó en que ella tuvo que ser esposada y detenida en un cuartel de la policía. Bueno, yo pienso que ese incidente lo que demuestra es un mal general en el sistema de justicia que se observa con la conducta de los magistrados Jenny Berenice y Camacho en estrado. Yo no sé cómo usted ha visto, cómo esa gente postula la forma agresiva de dirigirse a los abogados contrarios o a los mismos jueces. O sea, cuando usted ve a Jenny Berenice en un estrado, usted nota que ella sobresale más que el juez. Es una posición superlativa y pienso que eso mismo demostró la joven ayudante fiscal del incidente de Higüey. Hay un dejo de prepotencia, de indiferencia hacia otras autoridades que marca un mal camino del sistema. Ese caso no es único. Ese otro más, yo recuerdo uno que se presentó en Montecritte con una fiscal que le puso droga a una gente. Y así por el estilo van caminando y si usted se pone a escarbar, encuentra muchas cosas. Y eso dice mucho, mucho de la relación entre la autoridad policial y la autoridad del Ministerio Público. Y ese tema deriva en una acción política. Porque si los jefes se comportan de esa manera, no digo los jefes a todos los niveles, porque para mí la magistrada Miriam Germán es una mujer mansa, humilde y que utiliza convincentemente la palabra. Sin embargo, esta joven no pudo establecer esa comunicación efectiva con la policía. Y eso derivó en esa situación que hoy se está investigando. Hay una comisión que está investigando. Bueno, sí, yo creo que hay que investigar a ver qué fue lo que realmente pasó. Porque la verdad es que lo que se ve, usted me dice que vio un video desde el momento que la pararon, yo no lo he visto, porque la verdad es que no sé si ciertamente ella actuó de esa manera porque es prepotente o si fue porque la abrumaron de una manera tal que llegó el momento en que ya reaccionó de esa manera. La verdad es que no lo sé y no quiero a priori sacar una conclusión. porque al mismo tiempo estamos hablando de una persona que está investida, de una autoridad y de que... Por ejemplo, ayer usted habló de algo, que es una violación y es cierto. Usted ayer habló, los fiscales no deben, no deben, no deben permitírseles andar con un vehículo sin placa. No. Esa es una violación. Y lo que le aseguro del mundo, en ese punto, que estoy casi 100% seguro de que ese carro le fue incautado a una persona porque no tenía placa y ellos lo están usufructuando indebidamente. Ya esa es una violación. Ya esa es una propiedad que tiene un dueño y que por una razón no tiene placa y le incautaron el carro. Pero fíjese dónde va a parar el carro. Así es. Entonces... O sea que la investigación, si es seria, tiene que arrojar eso, la procedencia de ese carro. Sí, hay muchas cosas ahí que no deben de... Ahora, al mismo tiempo, don Freddy. Mire. Son cosas que yo... Mire. La fiscalía usa vehículos incautados, sin placa. Si lo sabemos nosotros, lo sabe la policía. Bien. Entonces, si un policía sabe que eso es normal, que un fiscal no utilice placa, entonces tenga un manejo adecuado. Yo no sé, la verdad, yo la verdad es que no estoy seguro, porque no lo he visto. Porque yo no sé si atreverme a decir que ella a primera instancia la mandaron a parar y ella decidió arrancar directamente para... O sea, habrá todo así. Porque si actúa así, por lo menos ciertamente como la acusaron, por lo menos se estaba fumando algo. O estaba ingiriendo algo. Si ella decidió, en el momento en que la policía la paró, arrancar para el destacamento, hacer ese shock, entonces definitivamente ella tiene un problema. Tiene un problema, pero serio. Yo la verdad es que se necesita... Si le interesa, en las redes aparece un video mucho más amplio que el que comenzó a rodar desde el jueves. Ok. Este video se nota cuando la patrulla va al paso y ese carro le pasa a la patrulla y dice el conductor un sonata sin placa, eso es sospechoso, y entonces le caen atrás. Se le paran paralelo y le dicen por un megáfono, deténgase conductora que usted anda sin placa, deténgase conductor, porque yo no sabía si era... Deténgase conductora que usted anda sin placa. Ok. Y ya no se para. Ella bajó el vidrio y le dijo algo, como yo soy fiscal, algo así. Pero que ellos... Ellos no tienen por qué saberlo. Ellos no tienen por qué saberlo. No. Y entonces esa no es la forma. Y además, oiganme una cosa. Yo quiero que esa investigación... Yo la estoy esperando los resultados. Porque ella dijo, yo estaba haciendo un allanamiento en la Romana. Pero se supone que una fiscal a medianoche no va a coger de la Romana para ir sola sin la presencia de un policía que la acompañe en un vehículo sin placa. Entonces hay que ver hasta dónde es verdad esos allanamientos esa noche. O estaba con un novio. ¿Eh? O venía de un pozo con un novio. No, es lo que le digo. O sea, esa investigación tiene que ser convincente e irse al fondo del asunto. Porque, vuelvo y les reitero, ese incidente demuestra un mal de fondo ahí, entre las dos instituciones. Sí, así. No cabe duda de que hay que hacer algo. Así es. Mire, salió un nuevo elemento en el caso de las investigaciones que está haciendo la comisión de la Cámara de Diputados en torno a la Cámara de Cuentas. Ahora la comisión se ha ofrecido a acompañar durante seis meses la gestión del pleno de la Cámara de Cuentas a los fines de ver si puede ser llevadero el ambiente allí. No, pero eso es una película de mal gusto. Sí, eso es de mal gusto. Es una película de mal gusto. No, así no se puede. No, no, así definitivamente así no se puede. Desde que yo vi que esa comisión de 15 miembros, digo, no, no, aquí nunca una comisión ha tenido buenos resultados. No, porque es que hace tiempo que ellos están buscando la manera de barajar pleito. Ellos hace tiempo que están buscando cómo barajar pleito. Ahí parece que este muchacho tiene a alguien que lo quiere mucho ahí. Lo quiere mucho, porque solamente así se explica todo lo que ha venido pasando con Janiel. ¿Jamel, cómo es? Sí. Ya me lo ha dado este. Jamel. Jamel. Jamel, algo así. Pero eso, no, no, así no se hace patria. Es una pena estar aquí que cada vez que uno tenga que referirse a una institución, sea para hacer una crítica y no para felicitarla por hacer el trabajo bien, cumplir con sus obligaciones cabalmente. O sea, la mayoría de los casos a los que uno se refiere van por ahí, por una crítica, por algo que no se está haciendo bien, por falta de gerencia, por falta de tacto político, en fin. Y a mí no me gusta hacer el trabajo, a mí así, de esa forma, me gusta equilibrar una buena y una mala. Sí, así que debería ser. Para que a ellos no te dejan opción. No, no, no. Señores, gracias. Hasta mañana. Dice que es pecado y que no la puede. Dice que es pecado y que no la puede.